En base a los entrenamientos, en base a cómo le ve a él, porque no tenemos que descubrir a Gonzalo Plata. Gonzalo Plata es un jugador muy importante para nosotros. Cómo va a estar, cómo no va a estar, eso es lo que tengo que decidir yo, si va a jugar o no va a jugar. A mí no me gustan los castigos deportivos que afecten a que el Real Valladolid se aleje de la victoria. Entonces yo voy a poner a los mejores, a los que creo que son los mejores para jugar y para ganar. Si está Gonzalo Plata entre ellos, será porque creo que están condiciones de jugar y de sumar para ganar. Gonzalo Plata no estuvo ni en la banca de suplentes del Valladolid, en este domingo 12 de diciembre del 2021 ante el Oviedo, por el torneo de segunda división de España. Se desconocen los motivos por los que el DT Pacheta dejó fuera de la nómina de concentrados al ofensivo ecuatoriano, pero se presume que quizás fue como castigo por el accidente que protagonizó el pasado 8 de diciembre. El estratega había anticipado que sí lo tendría en sus planes para este cotejo, pero finalmente no apareció ni entre los suplentes. Valladolid pelea por meterse a la liguilla final del torneo para buscar el ascenso a primera división de España. Una pena por el ecuatoriano, que estaría pagando un castigo futbolístico. De todas maneras estaremos expectantes con lo que pueda pasar con Plata, de aquí a futuro y ojalá que todo termine en buenos términos para el ecuatoriano. Ya sabemos el motivo por la cual están todos aquí, como lo acaba de decir Frank. La anterior noche pues tuve un inconveniente. La verdad es que estoy medio arrepentido de lo que me acaba de pasar. Y nada, le dije lo mismo que hoy acabo de decir acá. Pid disculpas nada más a la gente de aquí de Valladolid. Más que todo a Frank, que fue el que decidió por mí y me trajo aquí al equipo. Pid disculpas también a los aficionados. A la gente de mi país también. Más que todo a mi familia. Más que todo a mi madre también, que me imagino que debe estar muy mal por todo lo que está pasando. Así que nada, una vez más pido disculpas a todas las personas que están detrás de mí. Sé que muchas personas me veían como un ejemplo y me imagino que después de esto me están viendo de otra forma.